Agitados rosales blancos, y trigales en movimiento constante, Desde la lumbrera de mi albergue, se mira detrás del cristal, mi pasado y mi presente, Desnudos de frente, en mi flotante silencio gris, Aletargado sol, de velado resplandor, con menguado fulgor, Nubarrones de oscuro color, páramo ligero para empezar, Electrizante ocaso, de rojo amarillento y negro contrastante, Brisa fragante con olor a ciprés, sendero estéril sin atajos, Camino de cascajos sin el andar, Soplan vientos de tempestad, y acecha una secuencia de truenos, Destrepitoso escándalo, en el ruidoso escenario de los días, De esta inclemencia sin control, Se abruma de contradicciones el cielo, se satura de languidez, Y desata la pertinaz tormenta, en otra tarde de diluvio, Con su cascada de llanto, y un destello de relámpagos inagotables, Que cunden de incertidumbre la ciudad, Lúgubre panorama de abril, de cambiante humor, Irritable e inconstante, irascible y temperamental, Con olor a tierra mojada, y un sabor amargo a soledad total, Otra tarde pasional, De sentimientos guardados bajo la sombra, Sin sol, Esperando escampe el temporal, Otra tarde pasional, Feすごい Vamos a ver más cada vez más, 우 그다음 Eresẳng Vamos a ver más Vamos Vamos a ver más